Tu eres Dios Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús Cuán hermoso su nombre es Nada es igual Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión Tú perdonaste Nada nos separará Maestros su nombre Maestros su nombre En el nombre de Jesús Cuán hermoso su nombre Nada es igual Maestros su nombre es No hay otro nombre Maestros su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre Te venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitando Resucitándote en majestad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Hoy y por siempre Reinarás Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder Dejaste el reino Tuyo el poder Poderoso su nombre Poderoso su nombre Poderoso su nombre En nombre de Jesús Poderoso su nombre Vengo para usted Poderoso su nombre Cuando yo no sé, divino, amén, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuya el poder, autoridad. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuya es la gloria.